Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a pasar a otros temas, ya fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra de Rafael Antonio Olvera Mezcua, socio mayoritario de FICREA, perdóneme, es acusado de fraude por 2.700 millones de pesos. Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del socio mayoritario de la Sociedad Financiera Popular FICREA, Servicios Financieros Rafael Antonio Olvera Mezcua, como presunto responsable del delito de lavado de dinero. Hasta este momento la Procuraduría General de la República tiene una averiguación previa, abierta, y se han solicitado al juez órdenes de aprehensión, las cuales ya tenemos libradas algunas, principalmente en contra de Rafael Antonio Olvera Mezcua, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Al detectarse el presunto fraude por 2.700 millones de pesos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentó una denuncia ante la PGR el 7 de noviembre del año pasado y se realizó la intervención de la Sociedad Financiera. El socio mayoritario de FICREA Servicios Financieros está acusado de desviar el patrimonio de más de 6.000 inversionistas a través de la triangulación de recursos con la empresa Landman Trade. La tarde del martes, un grupo de aproximadamente 200 afectados de FICREA acudieron a la sede de la PGR para solicitar información sobre el avance de las investigaciones del fraude. Una comisión fue recibida por el subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo, Rodrigo Archundia, quien informó a los defraudados que ya se han iniciado las investigaciones en contra de los socios de la Sociedad Financiera Popular. El funcionario ofreció también a la comisión la entrega en los próximos días de un informe sobre el monto de los bienes que serán resguardados por el Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones para garantizar la devolución de los recursos a los afectados. Archundia también planteó que en el transcurso de esta semana los ahorradores podrán ser atendidos por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó David Vicenteño.